Este hombre peleó contra un tiburón para recuperar el brazo de su sobrino. En 2001, este niño de 8 años llamado Jesse Arbogast fue atacado por un tiburón el cual le arrancó el brazo derecho. El tío de Jesse logró sacar a su sobrino del agua, y el niño inmediatamente fue enviado a un hospital. El tío, sin embargo, volvió a meterse al agua y se enfrentó al tiburón. Arrastró al enorme animal hasta la orilla, donde le abrió la boca y logró recuperar el brazo. Este fue puesto en una hielera y fue enviado al hospital donde estaba Jesse, donde afortunadamente le fue reimplantado.